Montado en mi pinche burro, iba rumbo a la piedad No, 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 párele, párele, así no Que se oiga más machi, machi, a carlos a mis narquillos Que se oiga más machi, machi, a carlos a mis narquillos Que se oiga más machi, machi, a carlos a mis narquillos Que se oiga más machi, machi, a carlos a mis narquillos Que se oiga más machi, machi, a carlos a mis narquillos Que se oiga más machi, machi, a carlos a mis narquillos Que se oiga más machi